Despertares a Raúl Ferrares y a Diego Plaza y nos sentamos a cenar en su casa y me dijeron ¿y qué quieres hacer? y yo simplemente dije bueno me gustaría presentarme en México y me gustaría presentar una gala de ballet que reuniera a bailarines de diferentes partes del mundo y poderle ofrecer al público algo muy único y así a los 20 años que tenía en aquel entonces la idea se plantó y creyeron en la idea, creyeron en mí tenía el deseo de hacerlo, estuve viajando muchas veces vine a México solo el fin de semana a presentar proyectos o a tratar de concretar las cosas nos ha costado cuatro años lograrlo y se me hacía importante porque se me hace que en México nos hace falta eso, nos hace falta tener acceso a lo que está pasando en el mundo del arte internacional y se me hacía importante también acercar el ballet a los jóvenes que normalmente aquí en México no era costumbre ir al teatro era una de mis grandes metas porque a mí el arte cambió mi vida creyó una conciencia diferente de nuestra realidad abrió mi mente a muchísimas cosas y me desarrolló una sensibilidad que me parece que es importante que todos tengamos entonces por eso es que lo hacemos en el Auditorio Nacional por eso es que tener 7500 personas hoy en el Auditorio se me hace un gran logro porque muchos de ellos son jóvenes muchos de ellos son niños muchos de ellos se están acercando por primera vez a ver una función de ballet y me parece que eso no tiene precio yo pienso que en un país como México que se celebre un evento de esta manera merece celebrarlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!